Jerónimo Morales-Naumann jugando en instituto en el puesto número 10 define de zurda y convierte un tanto ahora adentro del área define de zurda también la cambia de palo y convierte un nuevo tanto frente a Rafaela de cabeza en el puesto número 8 en el puesto número 7 otra vez de cabeza define de esta manera ahora en el puesto número 6 adentro del área de zurda entre el arquero y el palo en el puesto número 5 mira cómo aparece en el área y convierte Jerónimo Morales-Naumann frente a Begrano en el clásico lindo gol del Rubio frente a Torderes en el clásico otro lindo gol de Jerónimo Morales-Naumann en el puesto número 2 adentro del área define a Sia en el primer palo y en el puesto número 1 el mejor gol adentro del área sexto Sql amoblamientos de cocina chicos y chicas quieren rock rockerites la querencia buena carne buen vino